Ocurre lo siguiente, en estos mismos momentos, en el comedor de esta Cámara de Diputados, parlamentarios, representantes chilenos, están almorzando con representantes diputados del Estado de Israel. Cuestión que ocurre generalmente y no hay ningún problema. El tema es que cuatro de esos diputados que componen la delegación de Israel, promovieron y votaron a favor, la semana recién pasada, de la Ley Estado-Nación del Pueblo Judío, que reserva el derecho de autodeterminación exclusivamente al pueblo judío, que recoge la capital de Israel como Jerusalén completa y unida, vulnerando todo el derecho internacional. Y que además defiendan avanzar en los asentamientos judíos en interés nacional y elimina el idioma árabe del Estado de Israel. Esto viene a consolidar las 50 leyes racistas que estos parlamentarios han promovido en Israel. Que no es una democracia, claramente, porque los ciudadanos no tienen de igualdad en la ley y el derecho a ejercer distintas facultades. En esta delegación, tres parlamentarios viven y representan colonias israelíes en territorios palestinos ocupados. Lo que los transforma claramente en acometedores, digo, de crímenes de guerra según la Cuarta Convención de Ginebra. Vale preguntarse, ¿habrá la Embajada de Chile, en Tel Aviv, en Israel, instruida a las autoridades chilenas sobre los antecedentes de quienes componen la delegación? ¿Se habrá tenido en consideración que tres de ellos son criminales de guerra? Chile, al igual que otros 138 países, han reconocido al Estado de Palestina de acuerdo a las resoluciones internacionales. Y de hecho, yo puedo entender, me cuesta, no lo comparto, pero yo entiendo que el Canciller, señor Ampuero, Ministro de Relaciones Exteriores, no le importen los ciudadanos palestinos. No le importe la parte que Israel lleva adelante en territorios palestinos ocupados ilegalmente. No le está importando el derecho internacional, ni le está importando el respeto a los derechos humanos. Pero, ¿acaso no le importan ni siquiera los chilenos, ciudadanos chilenos de nacionalidad chilena, que son deportados todos los años por Israel, cuando Israel tiene un tratado libre de tránsito con Chile, en el cual todos los días entran ciudadanos israelíes a Chile sin visa, pero chilenos somos deportados al intentar ingresar ni siquiera a Israel, sino que a Palestina. Pero la policía israelí nos deporta. Es por eso que, ante la violación sistemática de los derechos humanos en el mundo, en la mantención de un apartheid y una colonización en pleno siglo XXI, vista y paciencia de las autoridades chilenas y del Canciller Ampuero, que teniendo todos los antecedentes ha decidido reunirse y fortalecer un vínculo diplomático con un país ocupante, es que solicitaría por medio de usted que oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores si es que considera algún criterio de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional al establecer convenios de colaboración y fortalecer las relaciones con otros países. Y de igual forma, dado que espero que le importen los ciudadanos chilenos al Canciller Ampuero, dado que en el 2009 Nadia Silji fue deportada ciudadana chilena, Mauricio Abugot, Dania Wolf, Jan Namusa, el 2014, Nicole Carpentier, el 2015, Taufkin Maso, el 2015, Alejandro Anasal, el 2016, Nur Hadwe, el 2016, Anwar Mahlouf, el 2017, solicitaría que se ofice a la Cancillería para que informe todos los ciudadanos chilenos que han sido deportados intentando ingresar a Palestina o a Israel por parte de la policía israelí, antes y después del Tratado de Libre Tránsito que firmaron ambos países. Sin más que agregar, lamento profundamente que diputados de esta Cámara hayan tomado partido por los ocupantes y por quienes violan sistemáticamente los derechos humanos de niños, de civiles y también el derecho internacional. Muchas gracias, Presidenta.